Me encuentro en el ranchón que está ubicado en el Consejo Popular de Manuel Lazo, donde las trabajadoras están laborando incansablemente durante más de 10 horas para garantizar la alimentación de nuestro pueblo. Llegamos en plena faena y con ellas vamos a conversar. Buenos días. Buenos días. ¿Qué están haciendo en estos momentos? Bueno, en estos momentos estamos elaborando buñuelos, croquetas y el almuerzo para los abuelitos y para el pueblo. Bueno, ¿cómo se protegen ustedes para evitar ser contagiados en estos momentos que estamos en tiempos de pandemia? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuál de las tres? A ver. El nasobuco, lavando las manos constantemente con hipoclorito. Cada vez que tocan unas vasijas nos lavamos las manos con hipoclorito para proteger la enfermedad. ¿Se cansan ustedes? Sí, bastante, porque es demasiado. Es mucho porque hay que atender la mayoría de la población completa. Y ya tú sabes, esto hay que echar para adelante todo el tiempo. Hay que echar para adelante todo el tiempo, pero preocupadas y ocupándose, ocupándose del cuidado, del uso del nasobuco, del lavado de las manos. Bueno, además de esta variedad que están haciendo, que son platos de casa, ¿qué otra opción tienen las personas que llegan, los mensajeros para llevar la comida a las personas en la casa? ¿Qué más le brindan? Hacemos con gris, pollo frito, espaguetis, huevo hervido, huevo frito, pescado frito. Pescado frito hemos ofertado también. ¿Cuántas trabajadoras están en la elaboración? Cuatro, solo cuatro. ¿Cuatro? ¿Y cuántas horas trabajan? Yo dije más de diez horas, ¿puede ser? Diez horas, más de diez horas. Diez horas. Una labor incansable, pero una labor bien consagrada, con mucha disciplina, con mucha seriedad, con mucha organización, con muchos deseos de hacer las cosas bien, porque aquí hay cultura alimentaria. Me encuentro en el ranchón, en el Consejo Popular de Manuel Lazo, la zona de defensa del mismo nombre, donde hay un evento epidemiológico y donde las personas se cuidan, se protegen y se garantiza la alimentación del pueblo. Radio Sandino, informando a través de las redes sociales.